No te quiero más Y hoy quiero brindar por esa mujer Que me engañó y me pagó con una traición Y hoy quiero tomar por ese querer Por esa mujer Hoy me emborracharé, bendito alcohol Que separe quien no ha llorado por un amor Quien no ha tomado una copa de alcohol Por desilusión, bendito alcohol Bendito alcohol, ayúdame Quiero olvidar a esa mujer Ella es muy mala, ya no sé Me hizo sufrir Tarde o temprano ella verá Que mi amor no encontrará Lo buscará en otro querer Y llorará Y llorará Y sufrirá Porque un amor como el mío No lo va a encontrar jamás, jamás Y llorará Y sufrirá Porque un amor como el mío No lo va a encontrar jamás, jamás Mira, te estoy llamando para decirte que me equivoqué Tú no mereces esto Y quiero que sepas Que estoy realmente arrepentida Y quiero que me expliques por qué te fuiste así Porque me abandonaste y te alejaste de mí Si lo único que hice fue quererte Y si hoy te vas adelante, buena suerte, bendito alcohol Que separe Quien no ha llorado Por un amor Quien no ha tomado una copa de alcohol Por desilusión, bendito alcohol Que separe Quien no ha llorado Por un amor Quien no ha tomado una copa de alcohol Por desilusión, bendito alcohol Por desilusión, bendito alcohol Bendito alcohol, ayúdame Quiero olvidar a esa mujer Ella es muy mala Ya lo sé Me hizo sufrir Tarde o temprano Ella verá Que mi amor no encontrará Lo buscará en otro querer Y llorará Y llorará Y sufrirá Porque un amor como el mío No lo va a encontrar jamás, jamás Y llorará Y sufrirá Porque un amor como el mío No lo va a encontrar jamás, jamás Que separe Quien no ha llorado Por un amor Quien no ha tomado una copa de alcohol Por desilusión, bendito alcohol Quien no ha tomado una copa de alcohol Quien no ha tomado una copa de alcohol Quien no ha tomado una copa de alcohol